¡Pomate la verdad! ¡No estás al mirado! ¡Hastado de esperar! ¡Y esto que ven en la calda! ¡Con estas palabras! ¡Que dicen la verdad! ¡Que no quiero por tener que ha mirado! ¡Y esto que salió aquí, que te rato hace buen brazo a mí! ¡En su beso, yo, mi cura, lo eres todo para mí! ¡Ay para mí! Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y en la distancia que no tiene el corazón, no sabes que puedo yo. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y en la distancia que no tiene el corazón, no sabes que puedo yo. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y siempre que estaré yo siempre ando a que vuelva a mí, que tus besos que solo eran para mí. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. Y en la distancia que no tienen corazón, no sabes que puedo yo. Y recordándote aquella noche me quedé pensando en ti, aquellos besos que solo eran para mí. La distancia me consigue en el corazón, tú sabes que soy el otro